muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a traer un pequeño adelanto no mucho tiempo pero sí vamos a traer el shadow warrior 3 gracias a devolver digital que nos lo ha facilitado para hacer análisis en área xbox yo formo parte de los beta testers de devolver digital del grupo de los beta testers pero en este caso yo entré tarde y no he podido probarlo antes así que estos son mis primeros pasos mis primeras impresiones el tutorial vamos a ver qué tal vamos a poner un modo intermedio está en español está sustitulado en español pero las voces en inglés así que leed vosotros vale para qué lees vosotros para qué no vaya yo doblando las voces vale no 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 ¿No te parece que estás perdiendo la cabeza? Este es el dragón que supuestamente quiere derrotar. ¿Y ahora quieres tirarme de mí de nuevo? ¿Qué te quieres de mí, ¿eh? ¿Qué quieres de mí? 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 Vale, ahí es el inventario. Máscara Oji. Tenemos eso, el QE-1, el sitio. Personaje, tenemos diferentes habilidades. Salud de recursos, explosivos, arsenal, ahora mismo la katana solo. Y los desafíos ahora mismo deshabilitados. La shift corremos. Vale, parece que tenemos un doble salto. Al secundario la katana, doble salto. Vale, ya tenemos la primera arma. Al principal. Perfecto. Vale, esto empieza. Shogai. Podemos utilizar la katana. O podemos utilizar la pistola. Vale, ahí tenemos munición. Para el control nos agachamos, porque lo estoy jugando en PC, ¿vale? Aunque está también en Xbox. Está en todas las plataformas en Xbox y en PlayStation. De hecho, en PlayStation Now entra a hora de salida, ¿vale? Por si lo tenéis, para que lo sepáis. Vale, golpeamos un enemigo con la C. Parece que no tenemos... Parece que no tenemos límites de utilizar el chief, que es como un dash. Vale, Ku-Ku-Ksu. No sé por qué está ahí, tío. No sé por qué está ahí, tío. What the fuck? Me caigo, tío. Vale, otra escopeta. Escopeta antidisturbios. Vale, si dejamos pulsado A la ruleta para arriba vamos cambiando de arma ¿Vale? Y si dejamos pulsado elegimos el arma Perfecto Vale Tremenda locura, tío Tremenda fuego de destrucción Un chaval, brutalísimo Brutalísimo, tío Tienen un mono bastante bueno, eh Dragon Poo que quita el dragón Dragon Poo Ese es él El que está ahora en la pala Un chaval, un chaval, un genio de brain Y usó un genio de brain Y usó un genio de arma para crear un arma Para tomar ese malo chaval El problema era Ese lizard era indestructible Y sus escales eran impenetrable Un chaval, un chaval, un chaval Y usó un chaval, un chaval Y usó un chaval Y usó un chaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto que está saltando? No sé qué es eso, es algo para una ulti o algo, ¿no? Vale, aquí acabo de encontrar un remate, que es la Q Buenísimo Vale, y aquí automáticamente es como una congelación Temo de block, tío Bua, chaval ¿Cómo revienta, tío? ¡Oh, la leche, eh! Ya sé, para pasárselo en difícil, otro logro Ya sé, para pasárselo en difícil ¿Es fácil o simplemente por desfogarte y reventar? Brutalísimo, tío, eh Qué manera de descargar adrenalina aquí pegando tiros en la cabeza Y reventando gente, tío No, 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 no ¡¿U! ¡¿U! ¡¿¡¿Qué? ¡¿U! ¡¿¡¿Qué?! El nota es muy bueno, el nota tiene un humor muy bueno, está desquiciado, está loco, se le ha ido la cabeza. Ahí está, ahí está. Esas cosas son como si fueran explosivos o algo que están por el... No está, me falta alguien. Joder, tío. Ni la decimoquinta, ¿eh? Qué bueno, joder. Gracias por ese abogado. Puedes culpar a ti por lo que sucedió a tus amigos. Ya perdiste todo. ¿Qué más tienes que perder? Puedes me acompañar en esta fraude y posible feudal quest, y salir en una llave de gloria. ¿No quieres poner un fin a ese gigante, lindón y nos dar un poco de ganancia? ¿Y la katana, tío? No te has escondido, tío. ¿Cuánto más viejo es el árbol? ¿No te has escondido? ¡No te has escondido, Lohang! ¿Estás en duda que podemos hacer esto? ¿Quién un dragon tan grande como un montaje con un mask de Halloween? ¡Cierto! Personalmente, me gustaría tener un batallero con un torpedo de batallero. El mask tiene gran poder, y, cuando activado por el spell, se llamará la magnitud de los dientes. Un conejo, tío. No creo que el mask te gusta, Zilla. Zilla? Zilla! ¿Nuevas armas? Bueno, gente, pues vamos a dejarlo por aquí. Corregido con pinches personajes. Vale, por ahora no hemos conseguido nada. Hemos terminado el primer capítulo, el prólogo. Un arma nueva. Parte de la historia, el dragón. Y desafío que todavía sigue sin estar. Así que nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Es el primer capítulo. Creo que quizás lo traiga entero, no estoy seguro. Pero lo más probable es que sí. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.